Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el fungo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga será yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga el cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el fungo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré 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 ¡Gracias! 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 Y ahora sí, les doy el postrecito. ¡Gracias! Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en más pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Más, mil sueños más viví a mi modo. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recorros y más y mucho más. Viví a mi modo, esa fui yo. que adelgí hasta el azar y se perseguí. Si no dudé, si no dudé, si me arriesgué, lo que perdí y no lo lloré. Porque viví, siempre viví a mi manera. ¡Gracias! 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 Señoras, señores, muy buenas noches. Es un motivo de inmenso placer poder contarnos entre ustedes. Antes de comenzar nuestra actuación, permítanme que les presente a mis compañeros. Ricardo, el jefe del grupo. Héctor, el hombre que no se enoja nunca. Óscar, el rompecorazones. Ah, y me olvidaba de Carlitos, el más chiquitito del conjunto. Y una amiga de ustedes, Estela. Eres diferente, diferente, al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y el verde del mar. Tus labios ríen de un poco distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente, al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, 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 por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y el verde del mar. Tus labios ríen de un poco distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, 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 por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente a nada, diferente al mundo, diferente a ti. Orar es estar junto a ti, es pensar solo en ti. Con ferviente pasión, con ferviente pasión, con ferviente pasión. Orar es soñar con tu amor, en un mundo de paz, cual divina oración. Besar tu boquita sensual, poder estrechar tu figura ideal. Orar es poder convertir una dulce ilusión en milagro de amor. Es vivir una dulce ilusión en milagro de amor, en un mundo de paz, cual divina oración. Orar es poder convertir una dulce ilusión en milagro de amor. Una dulce ilusión en milagro de amor. Es vivir una dulce ilusión en milagro de amor. Es vivir una ensueño, cual sentida oración. En milagro de amor. En milagro de amor. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como mi mar en esta noche azul. Dos extraños son los que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su dicha es y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor y no se dejará desde esta noche juntos vivirán sin un reproche, no se sentirán extraños nunca más. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán en esta noche y azul. Dos extraños son los que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su dicha se le presta y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán sin un reproche, no se sentirán extraños nunca más. No se sentirán extraños nunca más. No se sentirán extraños nunca más. Me he cansado de implorar, ya no puedo más, si no encuentras nada en mí, ya te puedes ir. Yo sé que mañana de mí te acordarás, yo sé que no hallarás un amor como el mío. Volverás, 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 volverás porque con el tiempo tú verás que yo he sido quien te quiso más. Volverás, 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 volverás cuando beses a tu amor. Te equivocas al decir que serás feliz, te equivocas al pensar que te adorarán. Verás por el mundo tan solo falsedad, verás que yo viví para ti nada más. Volverás, 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 volverás porque con el tiempo tú verás que yo he sido quien te quiso más. Volverás, 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 volverás cuando beses a otro amor y no encuentres mi calor. Volverás, 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 volverás. Y ahora con nosotros la señora Estela Raval Chacarera. Voy a hacer lo que me pidas, porque así mi alma lo siente Porque ya te di la vida y mi amor te pertenece Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes Con esta guitarra mía, que hace magia algunas veces Voy a inventar alegrías, cuando las penas se acerquen Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes Entre tu vida y mi vida, desde ahora y para siempre Deberán pasar los días, como un río transparente Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes No me importa que se rían, de mi modo de quererte Y en mi pecho las heridas, se curan de solo verte Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes Voy a hacer esa sombrita, que del sol va a proteger Esa leña cortadita, capaz de arder en la nieve Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes Y si alguna lagrimita, las mejillas te humedecen Con hilitos de caricias, un pañuelo voy a hacer Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes Voy a hacer lo que me pidas, voy a hacer lo que me dejes Voy a hacer lo que me digas, voy a hacer tu confidente Y por lejos, vida mía, tu mejor amiga siempre Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes No me importa que se rían de mi modo de quererte Y en mi pecho las heridas se curan de solo verte Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré